Pero mientras tanto, vámonos con este evento que viene ahora en junio 29. Junio 29, de la mano de la X96.3, la X-Life. Ahí tendremos al Alfa, Anuel y Bad Bunny, presentándose en el Prudential Center. Junio 29, Ulloa Production, está haciendo su trabajo aquí. Oye, pero bien. Oye, eso trae nombres. Repítelo, trae nombres. Bad Bunny, el jefe, el Alfa. Anuel AA. Oye, Ulloa Production está haciendo su trabajo como en. No hay un altita del que ha hecho un strike. Están haciendo, están haciendo, están haciendo su diligencia. Me informan aquí por Facebook que Anuel no llevará prenda por la gente. Las pollinas sí. Bueno, ya saben, mi gente. Junio 29, en el Prudential Center, la X96.3. Así que manténgase pendiente a las redes de Ulloa Production. Y ahí van a saber dónde pueden comprar los tickets y cuándo. Y yo, mandando nuestro ticket. Claro, que mando una cocina. Dime, nana. No se pierde el show de Fantástico todos los sábados a partir de las 4 de la tarde. El Fantástico desde Santiago. Otro. RD. Otra cosa. Otro show. El Fantástico que prepara la agenda, que voy para allá. También no te puede perder el show de El Compa R.J. todos los jueves. Mañana. Tremendo show. Y antes de DJ J, de Compadre R.J., de Compa R.J., también está DJ X. Muy duro ese show. Y hay un showcito malo que nosotros tenemos aquí los sábados también. No te pongas de envidioso. La Guasacaca Show. Mejor que este show. La Guasacaca Show. Un showcito que hay por ahí ahora. Puede tener bollo aquí. Te respeto. Puede tener bollo. Se lo han cogido ahora con comprar un trozo de termo de café para ponerlo. Ey, ey. ¿Y yo qué me iba? ¿Para poner qué? Para poner el logo de yo. Con los termos y que me den ahí una escena. No, que tiré uno para acá porque no me ha llegado uno. Esos son míos. Así que pendientes, los muchachos están de 6 a 10, ¿verdad? De 6 a 10. El show que está acabando con todos los sábados. La Guasacaca Radio Show. Y antes de ello, DJ Arias. Arias. De 4 a 6. Y antes de ello, hay uno DJ Rex. Sí, sí. La Resi Mezcla. Duro. Y saludito también para Rabioso, Ríguez Rabioso, que está ahí con nosotros. Y DJ Power todos los viernes de 8 a 10, también acabando ahí la Power Mezcla. Hay muchos shows buenos, señores. Pongan atención a estos muchachos. Tiene que estar pendiente y recordándole que nuestra aplicación está vigente. Así que se dice, ¿verdad? Sí, sí. Está vigente. Disponible. ¿Ya lo es? Ay, yo bonito. Ya lo es. Un aplauso. Un aplauso. Recordándole que pueden buscarla por todas las plataformas. La Potencia Musical 2.0. La Potencia Musical 2.0 en todas las plataformas. La pueden bajar por igual nuestro canal de YouTube. La Potencia Musical TV. Recordándole que pueden bajar música y buscar noticias por lapotenciamusical.com. ¿Y donde quiera que tú estás? La Potencia Musical. Oh, LPM. No, no. Donde quiera que tú estás. Déjame, iba ahí, tuning. No. Donde quiera que tú estás. No sé dónde. La Potencia Musical TV. 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 Recordándole también nuestro canal, nuestra participación en Tuning Radio, donde hay muchas páginas que después que nosotros nos activamos, comenzan a activarse y tampoco dan los créditos. Ay, ay, ay. Está bien, pero está bien, está bien. Yo tengo una queja, Nana. Búsquenos por LPM Radio. LPM Radio. Permiso. LPM Radio por todas las plataformas, por todas las redes. Por igual también LPM Radio por Tuning Radio. Dime la queja, Frank. Yo tengo una queja con un artista que ha venido mucho aquí a esta plataforma. ¿Cuál es? Es mi hermano Pacolet. ¿Cómo? No, no, no. ¿Pacolet? ¿Qué pasó con Pacolet? Es el mío. Es el hermano de nosotros aquí. ¿Cuál es la queja? Es el mío. Ya no se llama Pacolet. Ahora es Pacolet. ¿Cómo es? Se llama El Pachacito. Es mi hermano. El dueño de la carrera de Gillo. Cuidado que Pacolet es lo mismo. Es mi hermano y lo queremos mucho aquí en esta plataforma y lo hemos apoyado mucho también. Pero tengo una queja. ¿Qué pasó? Pacolet. Si tú vas a llamar a una estación de radio. Él no llamó, él no llamó. Él no va a llamar. Él lo llamaron. Lo llamaron, Kun. Ok. Tú déjalo que él hable, Kun. Me hicieron una entrevista en Nueva York. Eso yo lo dije en Nueva York. Papi, si te hemos apoyado muchísimo, Pacolet, ¿qué te cuesta a ti decir? Lo dije en la plataforma La Potencia Musical en New York. Ya. Yo lo voy a defender. Porque todas las páginas subieron. Atención, cachicha, que te voy a mandar tu WhatsApp. Sí. Subieron el contenido de la noticia que nosotros dimos aquí en Primisa. ¿Qué pasó aquí? Sí, ¿qué pasó aquí? Y que vamos a hablar de eso ahorita. Y no pusieron los créditos ni nada, ni pusieron la potencia musical, ni LP en radio por ningún lado. Eso es que estoy quillado con toda la plataforma. Una falta de respeto. Porque deben de subir el video, porque están pensando que Kun le va a dar copyright. Bueno, yo le voy a dar crédito a la gente que sí nos dieron los méritos. Claro. La tora, la tora nos dio los... La tora, ¿cómo? ¿Dónde está la tora? La tora de República Dominicana, la mamá de Ingrid Jorge. La que se está matando con... La que se está matando con... Con Amelia. Con Amelia. Con Amelia, porque Ingrid Jorge dijo que ella nunca le ofendió en las redes, que nunca le dijo que hiera una prostituta, que hiera... Bueno. La tora. La tora, tenemos la tora, la escuelita salsera. Nuestro hermano. La escuelita salsera también nos dio los créditos. Nos dio los créditos. También nos dio Mundo RD TV. Mundo RD TV hizo su versión de Eric, pero dejó el logo puesto, que eso cuenta mucho para nosotros, porque nos dieron nuestro crédito. Claro. Y cambiando para donde Pacolé, yo tengo una defensa para Pacolé, porque Pacolé cuando lo llamaron, se le nota que estaba incómodo, porque él no quiere saber del comunicador amarillista, según él, no quiere saber de él. Entonces, él simplemente dijo, él tenía ya su enfoque en lo que iba a decir. ¿Cuál era el comunicador? Robert Sánchez. Él tenía su enfoque de que le iba a dar su rafagazo y que no le iba a dar el gusto a ello de dar la noticia que dio aquí en la potencia musical. Entonces, para mí, la mentalidad de... Él se le cayó la llamada porque se le acaban los minutos o se le cerró. No, él cerró. Pacolé tiene minutos, Pacolé tiene minutos. Una pregunta, ¿eh? Él tal vez no te he pegado, pero él tiene lo de él. Claro. Y tiene su respaldo. ¿Tiene el cuarto, Pacolé? Pacolé, yo fui a una casa de él, que no ha juntado. Ah, pues son varias. No sé si es de él, la casa. No se juntaron, se juntaron. Él no está como un monito mojado, ¿no, Nina? Sí, él está bien. Tiene chavo, Pacolé. No sé si tiene chavo. Es para cogerle prestado, señor, no es otra cosa. Pero, señores, para cogerle la media. Seguimos, ya damos los rafagazos de los créditos. No, no, es que esto es chillado. Y la falta de respeto de los medios dominicanos. Sí. Lo dijeron en una plataforma que yo no sé. Sí, es una falta de respeto. Es una falta de respeto, exactamente. Yo le voy a aconsejar a ustedes, para que ustedes tengan pendiente a esto. Mira. No, lo voy a decir de otra forma, porque de la forma que le voy a decir iba a ofender a varia gente. Dígala. No, iba a ofender gente de la página. Mira, es muy difícil, es muy difícil que una gente como nosotros, que tenemos cinco años, sin fallar un solo miércoles, fajao aquí, en lo que es desacato de show, la potencia musical, fajao. Nosotros no, quizá no nos conozca a nadie, quizá no vean tres gentes, pero las tres gentes que no ven siempre nos están viendo. Cuando nosotros comenzamos a que la gente no esté escuchando, que hay gente que no ve, que no escucha, que ve los programas, que no se atreve a decir nada. ¿Sabes por qué? Es porque ellos son mediocres. Nosotros hablamos aquí de cualquier programa y mencionamos la emisora, mencionamos a la media, le mencionamos el Instagram, y mencionamos todo y damos todos los créditos a quien lo tiene. Responsablemente. Porque nosotros, no creo que porque yo sea doctor y diga que el doctor Kuhn tiene una clínica, todos los pacientes míos se van a ir para el Kuhn. El sol sale para todos. Entonces, los programas que no nos mencionaron son programas mediocres. Independientemente de que estén pegados o no, no estoy diciendo que no están pegados, para estar claros. Sí. Porque se van, el gordito ese, el esploché rojo, el saco el papa ese que estaba hablando, que nadie lo conoce. A mí no me conoce nadie. Y tú eres gordo. Sí, yo soy gordo. A mí no me conoce nadie. Yo no estoy diciendo eso. No estoy diciendo que no estén pegados. Estoy diciendo que son mediocres, que no tienen la capacidad de dar crédito a quien lo tiene. Estoy conmigo. Simple y llanamente. Y no es la primera vez que lo hacen, nos lo hicieron con el mayor y nos lo hicieron con este muchacho. Cuando Gillo vino y habló de la salsa que iba a hacer con Anthony Santos, también eso pasó. También. Y miren, le voy a decir otra cosa para añadirle todo más. Las personas que divulgaron la noticia que se pasó aquí, si se fijaron, pusieron sus propios titles, pusieron sus propias fotos, pusieron sus propias cosas. O sea, no le dieron, vamos a decir, un repost al video. No. No, ellos tuvieron la malicia de por sí desde el inicio. O sea, no fue de que, ah, no, espérate, no, 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 no. Eso fue algo ya hecho por ellos. Va a decir, no, 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 vamos a tirar la noticia, pero a la manera de nosotros. Entonces, son mal informadores, malos comunicadores, porque cuando tú le das una noticia, sea buena, sea mala, sea de quien sea, se da la fuente de donde vino la noticia. Eso lo sabe Titirimundati. Hasta el que no ha estudiado comunicación. Titirimundati es una página, ¿verdad? Sí. Hasta el que no sabe comunicación sabe de eso. La fuente tiene que llegar de donde vino. No tú inventaste de que lo oí de fulano. O que dijo fulano esto y esto. Pero ¿de dónde tú salió eso? ¿Dónde tú escuchaste esto? Muchas veces se mal informa el público por eso. Porque no se dice las noticias tal y como son y como van. Bueno, y mira, y cachicha, 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 cachicha no tiene la culpa, porque cachicha sube contenido de la televisión. Entonces, el contenido que cachicha subió fue de telemicro, que Robert Sánchez, no, Robert Sánchez, no, ¿cómo se llama? El pájaro, el pájaro, el pájaro, el pájaro de Harry. El pájaro de Harry. Y eso lo dije yo, el pájaro de Harry. Me dijo, me dijo, vete, que el pájaro que él lo conoció cuando fueron allá. Oye, ahora, oye, lindo. Te voy a ir para otra hora. Oye, oye, oye. Tú le tienes miedo a Harry. Yo ni aquí estaba. Yo llegué ahora. Oh, sí. Bueno, yo subía contigo que dijo Harry que él dijo, por ahí anda, por ahí está el video, por ahí está el video, por ahí está la prueba. Pero no la pusieron, la prueba. Es que señores, llámenos, llámenos, que no le vamos a dar con copyright. ¿Tú entiendes? Nosotros no somos así. Si usted nos llama y dice, mira, podemos subir el video suyo con el punto del alma. Busquen a Kun si quieren, en la potencia. Por el número de teléfono que están ahí, dejen un mensaje, que lo vamos a llamar para atrás o le vamos a responder y le vamos a dar el permiso. Como hicimos con la Tora. La Tora pidió permiso y ella subió su video porque yo mismo le mandé el video todo más azul, no hay problema. ¿Qué es lo que usted quiere decir? Ellos se cantan y se lloran, porque él dice en la publicación, yo vi en una plataforma que no sé cuál es. ¿Cómo tú lo viste? Es una falta de respeto. No sabes cuál es, pero está leyendo. Eso fue, no fue Robert, esta vez fue Melvin de León. Él dice que no sabe cuál es, pero una vez está leyendo, lo mismo que Pachi le preguntó aquí y lo mismo que él nos respondió a nosotros. Eso mismo leyó él de una portada que hizo, yo creo que fue la Escuelita Salsera, que sí nos dieron los créditos y subieron hasta el video en su página. La leyó perfectamente, por lo menos entonces dale los méritos a la Escuelita Salsera, porque cuando entren ahí van a ver de dónde salió la información. Yo creo que lo que estamos haciendo ya sobra, porque hemos mencionado nombres que no vale la pena mencionarlos. O sea. Como Harry el pájaro. Ni a Melvin, ni a Robert. Hay simplemente que decir que vamos a seguir trabajando. No tenemos nada contra los homosexuales. Perdón que te interrúe. Sí, sí. No tenemos familiares así. ¿Franklin J trabaja aquí? Esa es una forma, así es que el dominicano se expresa. Franklin J, sí, pero que no quiero ponerlo ahí. Señores, hoy se celebra el Día Internacional del Trabajo. ¿Del Trabajo? A mí no me llegó ese memo. ¿A dónde? No me llegó ese memo. ¿A dónde? Una pregunta, ¿cuándo es el Día de la Madre? ¿Qué se hace? ¿Se le regala a quién? A la madre. A la mamá. ¿Cuándo es el Día del Niño? ¿Se llega a quién? Al niño. ¿Y el Día del Trabajo? ¿Por qué hay que trabajar? Yo no sé. Tú me has dicho eso ayer y yo no voy hoy. No, porque aquí los gringos no. Nosotros no celebramos el Día del Trabajo. El Día del Trabajo. ¿Cuál es nosotros? Estoy de acuerdo con el fantástico, lo que dice ahí. ¿Qué es lo que dice? No vimos ese tema, pero estoy de acuerdo. A los foques radio. Que si fuera... Claro. Si no, a los foques que lo hubiera dicho, todito lo hubiera dicho. Claro, porque están de lambones toditos. Porque son a la merle. Suerte, suerte. Decía que hoy es el Día del Trabajo para la mayoría de Latinoamérica. Yo no voy a trabajar hoy. No, no, pero quédate ahí. Vamos a cogerlo hoy de excepción porque cayó miércoles. Vamos a hacer una excepción, cayó miércoles, vamos a terminar el show porque ya estamos aquí. No hay día de trabajo. Del trabajador, entonces, menos para lograr. Yo espero que a mí no se me dé cuenta ni siquiera ni un milésimo de segundo aquí. Y a mí tampoco. A mí me deben. Yo vengo de la ciudad del Bronx. ¿Y él? ¿De dónde? El estado del Bronx. Bueno, el Bronx, a que todo el mundo lo diga, pero es una ciudad. Porque tengo trenes 24 horas, guagua 24 horas. Ay, me muero. Lo que no tengo acá. ¿Y cómo se llama? ¿Dónde tú vienes? Del Bronx. Del Bronx. Del Bronx. De la ciudad del Bronx él viene. Pero, señores, el Día del Trabajo te voy a hacer una pregunta. Ajá. ¿De dónde es el Día del Trabajo? ¿Cómo que de dónde? ¿De dónde lo están celebrando? Es un día internacional, el primero de mayo. Pero aquí no celebran el Día del Trabajo el primero de mayo. No, no, no. Canadá y Estados Unidos no lo celebran hoy. Lo celebran el primer lunes de septiembre. Yo vivo en mi casa. ¿Y dónde queda tu casa? Si tú me estás pensando en un daño. No, no. Yo te digo algo. Él vive en los Estados Unidos. Yo sé por dónde tú vas. Y lo voy a defender. Él vive en los Estados Unidos. Sí. Pero esto es una plataforma internacional. ¡Epa! ¡Claro bien! Pero él está... ¿Y qué importa que esto sea una plataforma internacional? Si tú quieres, te puedes sentar allá afuera, servirte un trago, seguirte una tumba. No, olvídate de nana. Es lo mismo. Olvídate de nana. Yo te voy a decir una cosa a ti. Dime, dime. Yo no lo estoy diciendo porque se esté hablando de eso. No puede ser que no se celebra. Aquí, en Estados Unidos, no es el Día del Trabajo hoy. Pero espérate. Pero yo estoy diciendo que es el Día Internacional del Trabajador. Y ahí hay mucha gente en la plataforma que son de República Dominicana, de México, de Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Colombia. Y trabajaron hoy. Pero celebran el Día del Trabajador en esos países. En República Dominicana se trabajó hoy porque... En Venezuela no celebran el Día del Trabajo hoy. No, hay un mío que se... No, 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 Venezuela. Lamentablemente. No, porque están hablando. Lamentablemente. Entrando al tema de Venezuela, señores. Que se están viviendo... Se ha estado viviendo un tiempo muy difícil, pero en los últimos dos días se ha estado viviendo movimientos muy drásticos donde ya Guaidó está tirado a la calle, está ya... Pero el otro salió huyendo. Avanzando. Supuestamente y alegadamente Maduro ya estaba montado en un avión ayer para salir. Él dijo que no. Y los... Pero ya los gringos de aquí, los americanos de aquí, que son los que más saben, porque los gringos, lo que digan los gringos, es lo que va. En todas partes. Dijeron que sí, que él estaba montado en un avión y que ellos interceptaron que los rusos le dijeron no, hey, ¿para dónde tú vas? Desmóntate, muchacho, que te quedas ahí. Eso es mentira, hijo de él. No, IAL. No, IAL. Yo no entendí. Dependientemente, unos doctores estadounidenses de este país, porque estadounidense de Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Declararon que no existe el punto G. Oye, ahora. No existe, es un mito. La gente... Allá en Venezuela no existe punto G. Dicen ellos. Yo cambié de tema, por si acaso. Él le dijo que cambié de tema. Dicen ellos, dicen ellos. Sí, por favor. Dicen ellos. No, porque están dándole tristeza al show. No, no, pero estamos hablando de lo que está pasando. Sí, pero estamos diciendo que incluso... No, 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 incluso, no, porque si vamos a tristeza, estamos a tristeza hace media hora cuando comenzamos a hablar de... Vamos a terminar con lo de Venezuela, entonces. Porque yo vi que en República Dominicana, y perdón que te interrumpa, tú viste que la vaina que hicieron en la embajada de Venezuela, de que Maduro, Maduro, de que... ¿Tú lo viste? El video que estaba viral. Sí, sí, sí. Se ha hecho un video. Se ha hecho un video viral y que la gente apoyando a Maduro en la embajada de Venezuela, en República Dominicana. En República Dominicana. Porque hay que ver OK, pero que buscan ellos en República Dominicana y están apoyando a Maduro. Exacto. Para mí que son todos dominicanos, que tienen que hacer. buscando, porque es bueno, apoyado a la grava. Ya que interrumpimos a Franquille, por favor, vamos a dejarlo. Habla de Becky y el punto es el porque se va adelante. Deja que termine su conclusión. Estos son los científicos, los doctores estadounidenses. ¿Cuánto era que había? Cien. ¿Cómo cien? ¿Tú y te quedan científicos? Científicos. Dicen ellos que es un mito que no existe el punto G, que la gente confunde la parte arriba del clítoris. Ajá. ¿Qué es que le da el mayor placer a la mujer para llevar a la penetración? No, no. Yo no creo que ese sea el que le dé el mayor placer. Tú le pones un carro del año afuera y le das una tarjeta de crédito y eso le da mucho más placer. Es el mayor placer de la mujer. Eso aparte. Señor, el punto G está en la campanita atrás. Señor. Entonces, dicen ellos que confunden el que una mujer moje más que otra por la citación. Uepa. ¿Sabes lo que pasa? Dicen ellos, yo lo científico, no soy yo. Dicen y J, mientras más joven son fáciles, pero cuando son viejas, ya tú sabes, de una edad hay que darle pata a ese motor para aprenderlo. Por eso que yo siempre digo el mejor sexo lo voy a hacer con una puerca. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a la mujer al queso bala para que moje y la puerca es una mala mierda y estamos ahí. Guau, qué sucio. No lo soporto. No lo soporto. Yo ni nada voy a decir. Si ustedes saben que los agrónomos le tienen que meter un brazo a una vaca para determinar unos ciertos estudios que se le hacen para la agronomía. La protota, la estudia. No, por eso una prototototota. Los veterinarios. Entonces, yo entiendo que también a la puerta hay que hacer un estudio también más o menos. Más o menos fácil. ¿Tú consideras Maduro como un... Este Maduro todavía está hablando de medicina. No, no, porque es algo que me llegó a la mente ahora que les quiero preguntar. Tú consideras Maduro... ¿Cómo tú consideras Maduro? ¿Qué tipo de político tú lo consideras? No, es que él no... Para mí no es un político. ¿Cómo tú lo consideras? Para mí es simplemente un títere montado en esa posición simplemente por el fallecimiento de Chávez. ¿Y cómo se está comportando ahora mismo? Es un dictador. ¿Un dictador? Sí, es como un dictador. Sí. ¿Como un dictador? Como un dictador. Un tirano, un dictador, ¿Y ha habido muchos tiranos? Y un cobarde. Pero bastante, incluso. En Latinoamérica te podríamos hacer una pequeña lista de un poquito más de 10 dictadores. ¿Dictadores en Latinoamérica? No, dime, dime, dime 10. Asesinos, criminales, devorahombre. Mira, vamos a comenzar con Fulgencio Batista. ¿Quién diablo era ese? Fulgencio Batista en Cuba que fue presidente de 1940 al 44, pero en el 52, unos meses de la elección de presidencial, el hombre agarró y... ¿Cómo se llama él? Fulgencio Batista. Dime otro más. Augusto Pinochet. Ah, ese sí yo sé. Ese sí. Augusto Pinochet de Chile. De Chile. Ajá. Ese yo me lo sé. Augusto Pinochet, ¿te lo sabe ese? Sí. Dime otro. Jorge Videla. ¿Quién? Jorge Videla de Argentina. Jorge Videla. Sí. ¿También editador? También. ¿En qué año fue eso? 76. En el 76. No, todavía es. Dime otro más. Hay uno que se llama Alfredo Strassner. Alfredo Strassner. Strassner. Ese de Alemania. No, de Paraguay. ¿De dónde? De Paraguay. Que Pariguayo. Yo ya me cogí a ver para Paraguay. De Alfredo Strassner. ¿De qué año fue ese tipo? Ese carajo fue en los del 54. 54. Y fue elegido ocho ocasiones. Él mismo se elegía. Es una falta de respeto. Normal. Dime otro más. Hay otro ahí. Hugo Banzer. Pero eso no me lo sonó. Eso no me lo están usted inventando. Señores, no, porque acuérdense que lo que es Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina, tuvo una migración enorme después de la segunda guerra mundial de la gente de Hitler. Sí. Ellos se fueron a agachar para allá. Salían huyendo. Oh, ya. Sí, sí, sí. Los alemanes fueron y se hicieron una colonia incluso allá que hace poco se descubrió en la historia. ¿Cuántos itagos te han mencionado allá? Van cinco. En más de como cinco o seis. Van cinco. Dime otro más. Somoza. Somoza. Anastasia Somoza. Anastasia Somoza. Se fue conocido. Dime otro. Estamos en Duvalier, en Haití. Bonsoir Duvalier. Bonsoir Duvalier. ¿Qué malo es? Ese sí era malo. Ese era malo. Malísimo. Duvalier era tan malo que le echaban sopita y con mosquillas sabía malo. Él chupaba un limón y el limón que se le ha dado cara fea. Dime otro más. Fujimori. Ay, Alberto Fujimori. ¿Él no está preso? ¿Él no está preso? ¿Él le dieron cien años? ¿Él no fue? Estuvo preso pero yo creo que él se fue para Japón. No, todavía está preso yo creo. Se fue a Japón. Te sale ahí el expresidente. Ah, no, mentira. ¿Quién? No, 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 no. Él murió, señores. Fujimori murió. Fujimori murió. Sí, Fujimori murió. Sí, sí, sí. Que la hija estaba hablando. Que la hija estaba para presidente. Sí, murió. Te sale ahí el expresidente en los años 50 dictador de Panamá. Déjame ver cómo se llamaba este. Un dictador de Panamá en los años 50. En los años 50 de Panamá. Sí, que murió hace como cuatro años aquí en Nueva York cuando lo agarraron preso. No, ese no. Noriega. Ese es de lo que faltaba. Noriega, Noriega. Ese es de lo que incluso estamos dando una lista. Pero perdón, Noriega no fue los años 50, Noriega fue los años 70. 70. Gracias por la ayuda. De nada. Pero por eso estamos. Seguimos. Juan María Bordaberri de Uruguay. Fidel. 71, 73. Fidel. Fidel. Fidel Castro. No podemos dejar de mencionar Fidel. Trujillo. Y Trujillo no estaba en la lista pero hay que mencionar que Trujillo. Claro, uno de los más temidos. ¿En qué número salió Fidel ahí? Bueno, esto es una lista de 10 y él está en número 10 ahí. Pero yo no. Él no era tan malo. No, no, yo creo que la lista no está en el orden. No, no, no está por donde de malo. Si tuviera por donde de malo, el primero fuera él. Trujillo yo estuviera ahí. Sí, Trujillo fue malo. Vamos a saludar a la gente de las redes bien prontico aquí a Ramón Quesada, Edi Flo Martínez, Noemi Díaz. Noemi Díaz. Dios mío. Por favor, pueden compartir el Facebook. Ramón Quesada, Emilio Personales. Y una venezolana llamada Johanna Rodríguez. Vamos a compartir, vamos a compartir el Facebook, vamos a riegar la voz. Vamos, no sean hallazgos. no. Háganos coros. Háganos coros. Háganos un corito, háganos un corito. Entonces, yo le hago una pregunta a ustedes. Sí, pero perdón, mencionamos los dictadores que fueron en Latinoamérica. También están los dictadores mundiales. Ah, no, no. Está Franco, está Mussolini, o sea, hay muchísimo. Adamín. Trump. Si era malo. Trump. Todavía no ha entrado en esa lista. El caco muñeca. Pero te voy a decir algo. Hubo un lío con Trump. Caco muñeca. Dí que se encontró. Franklin J, ni nana nina, dijimos eso. Dí que se encontró en la peluquería con Anuel. Ajá. El caco muñeca. Me muero. Señor Trump, yo ni he hablado. Victoria Piñeiro también. Yo ni me he reído tampoco. Ah, pues yo sí, caco muñeca, ¿y qué? Número de cabina es 201-796-1730. 201-796-1730. Señores. Yo le hago una pregunta a ustedes para terminar con el tema. Ajá. Con J. Ustedes, ¿cuál de ustedes aquí está de acuerdo que hace falta Trujillo en Santo Domingo? No. ¿Tú crees que hace falta Trujillo en Santo Domingo? Un momentito. Señor lirical. ¿Tú crees que hace falta Trujillo? En parte. En parte. gracias, porque tú sabes apreciar lo nada. Me voy a llamar. No, no, que no me voy a dejar hablar cuando yo... Oye, lo que pasa es que Trujillo ya se murió, señores. No, 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 no. ¿El qué? ¿El qué se murió? No, no, no. Repito la pregunta. Repito la pregunta. Sí, dilo de otra forma. Yo repito la pregunta. Ajá. Yo no estoy diciendo que Trujillo está vivo ni que está muerto. Pero dijiste, hace falta Trujillo. Sí, hace falta un Trujillo. Sí, un Trujillo. No Trujillo. Wow. Ok, como nada... Ok, vamos a... Por parte, sí, hace falta Trujillo. Por parte. Lo que vamos a hacer una cosa es, la clase de gramática, ¿a qué hora que comienzan? Ahora, desde ahora. Porque cuando se termina en la clase de gramática me responde la pregunta. ¿Hace falta Trujillo, don Domingo? Yo creo que hace falta una mano dura en República Dominicana. Trujillo. Un Candeliel. Una persona que pueda... Candeliel hubiera sido una persona como él. Pero el de ahora tiene la mano dura. ¿Quién? ¿Es la más ropa al lado de él? No. También el político que sube los instrumentales. El fello sube el beat. Señores, señores. No, 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 no. No, 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 no. Corrobada, corrobada. ¿Y tú que estás? ¿Tú estás de acuerdo? No, señores, acuérdense que es muy fácil llamar al diablo que verlo venir. Acuérdense todas las cosas que pasaron cuando Trujillo. Acuérdense que no era una cosa fácil. Murieron muchísima gente que no tenían nada que ver con nada. Entonces, no pidan un Trujillo porque no saben muy bien lo que va a pasar. Ahora, digan que suba una gente inteligente. Que suba una gente que esté dispuesta a mover al pueblo hacia adelante, no hacia atrás. ¿Qué? Por eso yo digo que una mujer, carajo, tiene que coger el mando de la República Dominicana. ¿Para qué? Muchas gracias. Va a chapear. Caje la boca. Vamos a coger una pausa para ver si los oídos regresan. Porque los oídos se me fueron en esta puerta. Váyanse. No se vayan este. Te voy a pedir un favor. No, no, no. Ey, yo tengo una declaración del expresidente de Leonel Fernández. Yo quiero que usted me dé su opinión cada uno. Ey, vamos a escuchar a Leonel por ahí. Dilo, dilo. Vamos a escuchar a ver lo que dice Leonel. Vamos a ver. No, no te vayas, espérate. Vamos a escuchar a lo que dice Leonel. Tú te vayas ahora, espérate. Es de su propia palabra que tú lo escuches. Sí, dilo. ¿Tienes ahí? ¿Tienes ahí? Claro, yo lo tengo aquí. ¿Cómo produce dinero luego de haber salido de la presidencia? ¿Cómo usted mantiene a toda su familia y a toda su gente? Se abren las puertas para hacer eso porque se ofrecen constantemente esas posibilidades de estar en un consejo directivo de una empresa, asesoramiento en tal o cual cosa. Consultorías. Consultorías. Ese tipo de cosas se producen. En mi caso, nunca ha sido así porque nunca he tenido dinero y sin embargo, yo siempre he hecho en mi vida lo que he querido. Lo invitan los amigos. Invitan, sí. viajes a la exterior es porque lo pagan. Es decir, invitan a un evento entonces cubren todo eso y por tanto no tengo por qué preocuparnos. El dinero no es una aspiración para usted, presidente. Nunca lo he sido. No. Yo nunca he tenido y como... Sí, ese video está en las redes. ¡Mire, déjame termine! Ese video está en las redes y le han dicho hasta de la madre que él se va a morir. De todo. El último secretico que le mandaron a decir a él fue H-D-P-T-M. Hijo de... Espérate, una pregunta ahora a ustedes aquí. ¿Ustedes no creen que una mujer puede dirigir un país? Diblo Neftali. Patricia, yo quiero terminar el programa en paz, por favor. ¿Yo te hice una pregunta? Yo creo que mejor que te diga un chiste. Un chiste. Un chiste. Un chiste. Un chiste. Un chiste. No, pero yo quiero primero, hice una pregunta. ¿Puede una mujer? ¿República Dominicana no está preparada todavía para una mujer? ¿Por qué no? Porque no está preparada. Dime, ¿por qué? Número uno, porque el machismo, cuando tú ves que siguen matando pilas de mujeres en la calle, ¿tú crees que van a aceptar a una mujer? Número dos, la educación. No, no, espérate. Mira qué fácil. Mira qué fácil. Vamos a imaginar, vamos a imaginar que Jesucristo estaba casado. Vamos a imaginarnos que Jesucristo estaba casado. Nada más para que tú veas esta gente no nos dejan ver el programa contra este jodio humo. Mírate. Atiende. Jesucristo está casado. Va, dale. Oye. Oye, mujer. Tengo que ir donde los amigos que tenemos una reunión. No. Haz que topar rápido. Yo sé. Ya yo sé. No, no. Sí. Yo te... A poder... Ustedes... Pueden hacer el cuento con yo. Ah, perdón, perdón. Es que hay un problema y te lo voy a decir en el aire. Yo no creo que es un... Tú tienes que hacer una seña para yo saber que es un cuento. Yo creo que vamos a hacer... Vamos a hacer... Esto es lo que es Jesucristo dominicano. No es una oposición. Pero hay que confiar en nuestro... En nuestro compañero de trabajo. A ver lo que va a decir. Yo este último miércoles que vengo es este. A ver, Sam. Mira. Voy para allá, reunirme con... Sí, yo sé. Yo sé. Esta es la mujer. Yo sé. Para que tú vas a... ¿Quiénes son las mujeres? Yo sé. A lo mejor tú vas para allá a decir que tú eres Jesucristo y que tienes doce apóstoles. Tú eres tan bárbaro que ahorita dicen que te van a justificar, que te van a crucificar para salvar el mundo. Mira, hombre del diablo. Tú no quieres ver romo que vas a jugar dominos. Eso es una mujer. Eso no tiene que ver. No, eso no es ninguna mujer. Imagínate a una mujer presidente en Santo Domingo. No, no, no. No solamente eso. Dime. En ese momento yo le hubiera dicho Jesús, hijo de María y de José, ¿que tú vas para dónde? No, 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 no. No estoy de acuerdo. Bueno, señores, el show está encendido. No se vayan que venimos con más declaración y más contenido. Algo fuerte. Una mujer. Algo fuerte y lo que todo el mundo espera, los chistes de Pachi. ¿Eh? Así que no se vayan y por ahí los chistes de Pachi. De Pachi. ¿Qué se dice? Llévate a la franquilla y no se vayan. ¿Y a qué quedas? ¿A los chistes? ¡Sí! ¡Reporten 6! Este es el trabajo. Este es el trabajo nuevo de mis hermanitos vaquero. ¡Sí! ¡Sí!